martes semifinal de ida de la Champions League estadio Bernabéu Real Madrid Manchester City Ancelotti Guardiola el rey de la Champions contra el que no la ha ganado nunca mejor martes de fútbol no se puede tener bueno la semana siguiente cuando se juegan los de vuelta pero en la ida no se puede tener partido tremendo hoy conferencias de prensa novedades ausentes ideas de juego hablar mucho de lo que puede pasar mañana hablar de la localía de definir en en Manchester el Real Madrid tiene una ausencia que es muy importante y es trascendental es la de Militao Militao en estas últimas fechas no estaba jugando bien pero tiene más que ver con una cuestión de de concentración de jugar partidos de liga que no le importaban al Real Madrid que con otra cosa es el mejor central del Real Madrid Militao y se lo pierde al partido de ida justo cuando tiene que manejar que marcar a uno de los mejores centros delanteros del mundo que es Haaland para mí es una ausencia muy importante clave determinante es verdad que el Real Madrid si hay un lugar donde tiene refuerzos es en la defensa central lo tiene a Rudiger eventualmente lo tiene a Nacho va a jugar Rudiger es un defensa central físico para ir contra el físico de Haaland no es Militao ni mucho menos pero tiene con qué reemplazarlo Courtois clave importante decisivo siempre tiene que aparecer Courtois hoy le preguntaron a Guardiola por la mentalidad por la fortaleza por la parte psíquica por la parte anímica Guardiola dijo sacaron una pelota sobre la línea Courtois tapó una pelota con los tapones y después los terminaron eliminando como que no no pasa tanto por lo anímico por la cabeza sino pasa por ejecutar y Courtois es un jugador que ejecuta siempre y que te mantiene en el partido en situaciones difíciles Carvajal Rudiger alaba Camavinga no está Mendy Camavinga seguirá siendo lateral izquierdo en lugar de Nacho que podría ser otra alternativa podría ser Nacho de central y la lava de lateral eso no lo va a hacer Ancelotti a esta altura Camavinga va a ser el lateral izquierdo mitad de cancha dijo Ancelotti que va a jugar Modric titular y dos volantes más uno de ellos fue a la conferencia de Perinsal que es Kroos seguramente va a jugar porque aparte Ancelotti siempre termina jugando con los de siempre con los veteranos con los que han ganado mil batallas los partidos importantes para eso está Kroos para eso está Modric por eso siempre juegan este tipo de partidos después en otro partido se lo puede rotar descansar lo que quieran pero en estos partidos Modric y Kroos juegan creo que en la mitad de la cancha hay un lugar que es ganado que es el de Fede Valverde y a partir de ahí dos puestos ya asegurados Vinicius y Benzema y un tercero que ya tiene una carrera prácticamente ganada que es Rodrigo Rodrigo se ha ganado ese lugar por encima de otra alternativa que podría ser poner a Chua Mení de volante central y Valverde de extremo falso extremo que es lo que hizo en algún momento o inventar alguna otra cosa se ha ganado Rodrigo ya me parece ese titular ese creo que va a ser el once del Real Madrid para mañana enfrente tiene un Manchester City que para mí tiene un par de dudas que son importantes una principalmente es no viaja a que a que no es militao pero si es muy importante para el esquema de Guardiola Guardiola viene jugando con una línea de tres centrales que a veces se transforma en cuatro esto lo hemos hablado ya varias veces tres centrales dos volantes de contención esto cuando tiene la pelota y cuando saca la pelota del fondo y cuando va hacia campo rival los dos volantes de contención son Stones y Rodrigo cuando el equipo pierde la pelota y le toca retroceder y defender Stones antes y en algún momento Rico Luis que fue el primero que empezó haciendo esto incluso un momento donde Bernardo Silva jugó el lateral izquierdo haciendo este movimiento iba de segundo volante contención cuando el equipo perdía la pelota y había que retroceder Bernardo retrocedía al lateral izquierdo Stones retrocedía al lateral derecho el cambio que hizo Guardiola en los últimos partidos es que Stones retroceda a defensa central y a partir de eso poner a Kanji como un lateral por derecha en esa fase de juego que es defensivo después de mitad de cancha para adelante Rodri es el volante central de Bruyne está recuperado Gundogan es titular Grealish se ha ganado el puesto de extremo por banda izquierda se lo tiene ganado todo lo que todas las críticas que recibió de forma lógica y justificada el año pasado las ha tapado con muy buenas actuaciones este año Haaland es titular sí o sí y yo creo que hoy por la banda derecha Bernardo le gana el puesto a Mares para este tipo de partido hasta ahí lo que sabemos de las alineaciones qué tipo de partido y qué cosas podemos ver habló mucho Guardiola porque le preguntaron de Vinicius y otra cosa que quería decir de este esquema de Guardiola creo que mañana no va a usar este esquema creo que mañana va a jugar con una línea de cuatro porque Vinicius condiciona mucho el esquema de Guardiola tener a un extremo tan peligroso como Vinicius creo que va a ser que lo ponga Walker de lateral por derecha que arme una línea de cuatro y a partir de esa línea de cuatro estar más protegido con Vinicius porque cuál es el tema de Vinicius que no se devuelta si vos a Vinicius no le tenés un lateral derecho que le esté encima en la marca le das la alternativa de que reciba de que se devuelta y de que encare en velocidad y ahí te mata ahí es un gambeteador por excelencia ahí te gana la línea de fondo te saca el centro atrás te saca el remate te enrosca te vuelve loco entonces el City no le tiene que permitir eso para mí la mejor forma de no permitirlo es Walker que además es el defensor más rápido que tiene el Manchester City y como consecuencia de esto es el que puede correr a la pelota al espacio que le va a tirar el Real Madrid seguramente a Vinicius entonces me parece que este esquema de tres en el fondo dos volantes y lo demás no lo va a usar y creo que va a ir una línea de cuatro con tres en el medio y con tres delanteros y habrá que ver cómo termina Armando pero además sin a que creo que queda bastante bastante más claro esto pasará a jugar de defensa central eso es lo que yo creo que va a ser el City qué tipo de partido me imagino creo que el City va a tener la pelota indefectiblemente no no me imagino el Real Madrid capaz de quitarle la pelota al City y de atacarlo en Madrid no le importa eso esa es la realidad no no juega a competir por la posesión ni se cree el juego de que porque estoy en casa tengo que atacar desde el primer minuto y tengo que ser superior Madrid entiende todo entiende cuando hay que pelear entiende cuando va a poder tener la pelota porque va a haber momentos del Real Madrid siempre cometemos el error de pintar el partido con una foto y la gente se imagina la foto de el Manchester City con la pelota atacando y el Real Madrid defendiendo los partidos no son una foto son dinámicos y hay momentos para todo el Real Madrid entiende mejor que nadie esos momentos entiende cuando le toca defender que no hay que apurarse por dejar de defender en ese momento hay que sufrir y hay que defender y lo hace muy bien y entiende que el partido le da momentos para transiciones para contragolpes y también para llevar la pelota a campo rival esa es una ventaja que tiene el Real Madrid con el Manchester City el volumen de juego la idea todo eso es inmensamente superior el Manchester City capacidad de juego es superior el Manchester City en qué es mejor el Real Madrid uno en entender los momentos del partido entender lo que decía recién que nos toca defender hay que defender y si hay que rebolearla hay que rebolearla y si hay que aguantar hay que aguantar y si hay que festejar una una salvada sobre la línea de una área chica se festeja el Madrid lo puede hacer tranquilamente y después le va a venir el momento para atacar al City en cambio lo preocupa mucho tener la pelota y mucho jugar con el balón y mucho la presión contra pérdida y mucho llevarla a campo rival y tener y hacer su juego e imponer su idea de juego y qué le significa esto que no está acostumbrado a defender el City el City está acostumbrado a recuperar rápido a defender allá arriba presionando pero cuando alguien le quita la pelota y lo obliga a retroceder y a pararse en la puerta del área grande o adentro del área grande ahí el City tiene dudas por qué porque no está acostumbrado a hacerlo porque casi nadie o nadie lo lleva a ese juego donde le quitan la pelota al City y lo ponen a defender por espacios muy largos del partido le pasó con el Arsenal le pasó en algún otro juego pero no mucho más creo que con el árbol leipzig no mucho más ha dicho guardiola incluso cuando le preguntaron por Haaland que hay una ventaja que le da Haaland y ahí se nota el avance los cambios la adaptación de guardiola el crecimiento de guardiola como técnico dice bueno si el Real Madrid nos viene a presionar como hizo contra el Barcelona en algún momento tener a Haaland te permite saltar líneas esto es algo no nuevo de guardiola pero si el hecho de pensar que puedes saltar líneas ir por arriba un jugador que te recibe de espalda y que no necesariamente tenés que ir por abajo con el toque con la posesión con el llevar todas las líneas al mismo tiempo eso que ha hecho por por tantos tantos y tantos años y tantos partidos si fuera una cuestión de analizar juego yo me quedo con el con el Manchester City me parece que es un equipo que tiene una idea y un juego brillante no tiene la personalidad del Real Madrid no la va a tener no 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 tiene ese convencimiento no tiene jugadores con cinco champions saliendo a jugar semifinales tiene un equipo que juega una idea muy clara muy buena pero que siempre le ha faltado algo para la champions y eso para mí acá le puede costar en algún momento porque el 90% de los jugadores del año pasado están este año y ese 90% de jugadores saben que lo dominaron al Madrid que fueron superiores que que ejecutaron su idea que le hicieron caso al técnico y que perdieron y que se fueron eliminados porque el Real Madrid necesita muy poco de eso a mí se me hace una un partido tan pero tan atractivo que si mañana a esta hora dijéramos que el City lo dominó y ganó con convicción yo estoy de acuerdo me lo creo y puede pasar si volvemos al partido de siempre donde el Real Madrid reaccionó y de una forma increíble casual individual Vinicius Benzema lo que sea ganó el partido tampoco me sorprendería no me imagino un Real Madrid dominante en posesión para ganar el Manchester City en líneas generales del partido repito va a tener momentos de posesión pero no no me imagino ese partido donde el Real Madrid tenga la pelota por mucho tiempo lo domine lo someta y a partir de ahí le gane el juego mañana voy a estar por acá para hablar del Milan Inter mañana recuerden como cada día de Champions ya nos quedan pocos nos quedan cinco una hora antes del partido para no equivocarnos cada uno con su horario una hora a veces unos minutos antes una hora antes del partido en vivo por la canaleta de YouTube ahí vamos a estar para ya tener las alineaciones confirmadas empezar a meternos en el juego responder todas las preguntas imaginarnos qué tipo de partido vamos a tener las más reacciones de las conferencias de prensa y de lo que han dicho hoy así que los invito a todos y ayúdenme a generar de esta invitación una todavía más grande para mañana una hora antes del partido en la canaleta de YouTube empezamos en vivo a meternos a esa semifinal que será tremenda tremenda e impresionante le mando un saludo muy grande qué lindo martes que vamos a tener amén